Mis resacas huelen a gasolinera y saben a tabaco y alquitrán Soy carne de control de carretera experto en abrazar la soledad Mi vida se convertirá en ranchera el día en que la deje de vivir tan solo llevo a cuestas una pena Siempre que estoy lejos pienso en ti No te confundas, no estoy llorando mañana volveré a por ti Si tú me esperas mientras yo canto con eso yo ya soy feliz Me jugué la vida una sola carrera y al final no sé muy bien quién la ganó Sigo haciendo todo mal y a mi manera No la busques porque no hay explicación Las chicas bailan mientras yo canto canciones que hice para ti Tú me envenenas Yo te provoco Esta es mi forma de vivir No te sustituir Yo teVito y laaho María Pod yo TeVito ¡Gracias! No te confundas, no estoy llorando, mañana volveré a por ti. Si tú me esperas, mientras yo canto, con eso yo ya soy feliz. Con eso yo ya soy feliz. ¡Gracias!